una función normalmente útil es el bloqueo de la consola así que vamos a ver eso vamos a venir al engranaje este que es la ventana de setup y vamos a venir a mirar acá abajo que dice console block le damos ahí y ya está bloqueada la consola lo que hagamos no importa desbloqueamos manteniendo apretado y vuelve todo a su normalidad entonces setup console lock y ya está bloqueada la consola ahí estoy reproduciendo si le bajo al master no pasa nada no puedo cambiarme de capa y no altera nada de lo que está moviéndose acá la voy a desbloquear manteniendo apretado vuelve todo a la normalidad y ahora sí podemos manipular toda la consola en el maribre no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada siempre se han olvidado